Buenas tardes No son buenos días Son buenos días todavía Ay, es que siempre me corrige mi mamá Y ya estoy en la dentada Como dice mi amiguita ¿Qué estamos haciendo ahora? Mira ahora mi mamá, se ve bonita Aquí cuando venís me grabaron del carro Pura papada cachete Vine a comprar este Ay, pues otra cosa para mi mano Porque mamá no se me quiere curar chicas Yo sé, ya las enfadé con ese Con esa cancioncita Pero ahora si me voy a poner Tiene que estar sin movimiento mi dedo Y le voy a comprar este Para que no mover tanto el dedo Porque una como un tipo Faja para la mano Porque el que tengo acá Nada más me ayuda la parte de aquí Entonces necesito una Porque donde me duele es todo esto Todo, todo esto así Ya saben chicos Como yo ya estoy entrando En la flor de mi juventud En la segunda etapa de la flor de mi juventud En la segunda parte En la segunda parte de Cine Así me dijo Denise ¿Cómo ven chicas? No, le dije Estoy entrando en la plena flor de juventud Le dije Segunda parte De la segunda parte me dice Así que Diles ma ¿Qué? Corre y se va Corre y se va Ahora sí amiguitos A rumbo a camino ¿Cómo dices? Rumbo al gimnasio Al gimnasio Al gimnasio Pero este No vine a hacer ejercicio Porque vine con mi mamá Ya Voy a cancelar chicos Es que no voy chicos ¿Para qué estoy pagando? No Luego No está lo que a mí me gusta La El sauna y eso Pero bueno Eso ya lo dije mucho Miren chicos Me siento feliz Porque esta sí es especial Para el dedo Miren aquí trae una plaquita Yo sé que descansando esto Ya si no se me cura con esto Dejándolo de mover Voy a tener que ir al doctor Pero yo sé que Me va a dar mamás Desinflamatorios Y es lo que no quiero Estar tomando Tanto medicamento Pero ahorita Tan solo con este Que me puse Porque este es el especial Para lo que a mí me duele Este Ahorita que me lo puse Oh Sentí un alivio bien grande Así que Ahorita vamos a ir al gimnasio Y luego ya de ahí Vamos a ir a Victoria Secret ¿Verdad Denise? Sí Te voy a cambiar unos Los brasieres Los sports bras No le gusta como le quedaron ¿Verdad Denise? No me gustó como quedó Como que no me da forma Al gusto Y no No me gustó amiguitos Pero este Todo lo demás Si me gustó Y les voy a enseñar Lo que agarré Para que te vean Denise Ahí plásticales Ahí me ven Ahí como que se ve borroso Borroso Así les decía amiguitos Que este Voy a ir más a regresar Esos dos brasieres Porque no me gustó Como me quedó Me quedó como muy Muy flat Como que sin forma No me gustó El sports bro Pero las blusas Pero las blusas Y eso luego les va a hacer un video Si todo lo demás Me quedó muy bonito Me encantaron los colores Y eso Y muy cómoda Ropa para el gym O para andar en la casa Para salir Este Me gustaron Super cute Y también pues vamos a ir a caminar Y hacer unas diligencias Como dice mi mamá Así es amiguitos Vamos Vamos este A ver dónde es punto la chica También dice mi mamá ¿Por qué hablas tan despacito? ¿No me oyen? Yo no ¿Será que estoy sorda? Yo creo que está sorda Porque el aire está prendiendo Todo lo que da amiguitos Ah sí Por eso oigo ruido Sí es cierto Porque si hablo muy recio también Con este si se porta mal denis Con este si puedo dar un buen trancazo Ay amiguitos Ando asustada Con esa mano A yo haciéndole así a lo mejor parece arro Por eso ya no pongo mi chongo posolero Amiguitos ¿Por qué? De aquí miren De aquí la agarro miren No es cierto A mi casi nunca me gustó desgreñarte denis No Mejor prefería ponerte tus buenas chancladas Tus buenos chanclados O guarda futbolista Guarda futbolista Yo le quebré la puerta a denis Oye es cuando estaba chiquita Cuando estaba chiquita hace dos años ¿Para qué me hace enojar chicas? Pues que me encamucho Que le pateo la puerta Y pues pensé que eran puertas de esas duras Y son de cartón Y se me va la pata hasta adentro Ay no amiguitos ¿Cómo ven? Bueno amiguitos nos vemos ahorita Nos vemos al ratón Corre y se va Aquí vamos llegando amiguitos en el disque mall aquí chiquito que tenemos en mi ciudad Ah no porque ya para ir a cambiar hasta allá las cosas pues esta muy lejos Ay no casi no Este mall este pues no es nuestro favorito Mira a denis que lleva una equipeta Mira a denis que lleva una equipeta Pero aquí tienen Aquí tienen el vitoris chiquit Siquit Siquit Oh my god Victoria Siquit Oigan la denis anda chiquiando Ella jura que cumplió tres años Yo no se porque no me sale Siquit en español Victoria Siquit Siquit Oh my god amiguitos Como ven Lo que pasa que ya me hace falta comer amiguitos Ya denis trae hambre Pero mi mamá dice que no porque dice que lo vamos a esperar hasta que llegue a la casa para que haga los chilaquiles No hija yo no aguanto llegar a la casa ya Ay ya le dio hambre Tengo hambre chicas Ya saben que soy una cachetona grotona Bueno ¿Quieres que haga los chilaquiles o que te invito a comer? Me invitas a comer Oh mira que Qué fácil la respuesta Ajá Nos llevas a todos a comer Están invitados todos a comer chicos Están todos invitados a comer aquí con nosotros Ajá Una comida aquí japonesa bien rica Si Bien requete rica Ah de veras Ajá Aquí está una comida muy rica Muy rica japonesa que es arrocito con pollo y verduras Bien rica Asi es amiguitos Corre y se va Como los pies 1 El 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!